Queridas maestros y queridos maestros, les quiero saludar con un abrazo fraternal y contarles dos noticias. Una sobre el incremento salarial del año 2023 y otra sobre el programa de formación docente, que estamos lanzando un nuevo programa. En cuanto al incremento salarial, entre el 19 y el 23 de junio vamos a poder hacer que las secretarías paguen el retroactivo. Esto va a significar más o menos un 73% de un salario. Eso debe generar un alivio porque somos perfectamente conscientes que con la alta inflación que hemos tenido, esto ha sido realmente muy duro para todos los profesionales de Colombia y en particular para el magisterio. Además de eso, y además de la prima que a mitad de año se recibe, de ahí para adelante el salario va a tener un incremento habitual de un poco más del 14% que hemos recibido todos los funcionarios públicos y que es un incremento satisfactorio fruto de la negociación que se llevó a cabo. En cuanto al programa de formación docente, tenemos una magnífica noticia y es que hemos definido que durante el cuatrenio, desarrollando el plan de desarrollo que el presidente Petro firmó el viernes pasado, vamos a tener 20.000 cupos para posgrado en las mejores universidades, en universidades con acreditación institucional de alta calidad. Esto es un programa maravilloso que cuando se hizo en Bogotá, transformó radicalmente tanto las capacidades pedagógicas de nuestros maestros y maestras como su orgullo, como su reconocimiento, como los líderes que la sociedad colombiana requiere para el cambio social. Van a ser programas con énfasis en aquellas profesoras y profesores que no han tenido la oportunidad de formarse en los territorios más difíciles del país con mucha flexibilidad, reconociendo módulos, reconociendo que muchos cursos que han venido haciendo o que van a hacer se pueden sumar a esos posgrados con procesos de investigación participativa en las comunidades. Un programa realmente maravilloso con 20.000 nuevos cupos. Una cosa que cuesta un dinero importante, pero que es la mejor inversión que podemos hacer para que el liderazgo transformador de nuestros docentes en toda Colombia se vea fortalecido. Colombia, potencia de la vida.